Bien, a esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Melanie Castillo. Tiene importante información acerca de la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias a los estudios. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde se darán detalles de lo que es el proceso de elección de las estructuras media. De inmediato, el primer vicepresidente de la tolda, Diosdado Cabello. Muy buenos días, buenos días a toda Venezuela. Saludamos desde aquí, desde esta rueda de prensa para informar a la militancia de nuestro partido, informar a los compañeros y las compañeras de las actividades que tendremos este fin de semana. Este fin de semana que, ustedes saben, hemos ido avanzando en la consolidación de una estructura nueva, de acuerdo a las instrucciones dadas por el Congreso del Partido y por nuestro presidente del partido, compañero Nicolás Maduro, de la renovación de las autoridades, de las autoridades del partido, a todos los niveles. Comenzamos por las calles, más de 266 mil calles en todo el país, fuimos a las comunidades, 48 mil y tantas comunidades en todo el país, fuimos a las VCH, 14 mil y tantas VCH, y ahora vamos nosotros a las estructuras parroquiales, un total de 1.072 parroquias, voy a explicar ahorita por qué son 1.072, para 334 equipos municipales, y para 24 estados. Hemos sacado un equipo municipal y lo hemos sumado al estado, como es la Alcaldía Libertador, que la hemos siempre considerado dentro del partido, como un estado, entonces quedarían 334 municipios. Un proceso que viene precedido de unas extraordinarias jornadas, jornadas de elección de los equipos, calles, comunidades, un ejercicio profundo de democracia, de nuestra, de la propuesta del compañero comandante Hugo Chávez, donde las bases del partido sean las garantes de las decisiones que se tomen en nuestra organización. Eso, luego de la elección, fuimos a un proceso de juramentación por todos los estados, todos los estados han sido juramentados, a nosotros nos queda Caracas, que va a ser esta semana, y cerramos ese ciclo de juramentaciones. Juramentaciones es decirle a la gente, a los compañeros y las compañeras que fueron electos, bueno, usted tiene ahora no sólo la autoridad dentro del partido, en su calle, en su comunidad, en la UCH, sino la responsabilidad. La responsabilidad. Eso ha sido una jornada extraordinaria. Juramentación. La gente, la internalización de la gente de ese hermoso acto, un acto de un carácter simbólico extraordinario. Usamos nosotros el juramento en el Monte Sacro, el juramento del movimiento bolivariano revolucionario 200, el juramento de Bolívar y de Chávez, pues. El juramento que el comandante Chávez, en aquel acto, con la juventud de nuestro partido, le entregó la espada de Bolívar. Y uno dice, bueno, este es el camino del compromiso de cada uno de nosotros, mujeres y hombres, en esta tarea que vamos a tener. La tarea de llevar al partido, con una nueva estructura, a todas las victorias que se nos presenten en las batallas. Todas las batallas deben concretarse con una victoria. Después de un esfuerzo, debe venir la victoria, que sea consecuencia de ese esfuerzo hecho por nosotros. Como dice alguna propaganda de algunas películas, que dice, no intente esto sin la presencia de un adulto, los otros partidos no intenten esto. Solo lo puede hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela. No, no, mire, no es fácil hacer esto, y se hizo, y se hizo, y ha sido un éxito gracias a la conciencia de nuestra gente, al elevado nivel de conciencia de nuestra gente. Ver a una persona, a un hombre, a una mujer, que está siendo juramentado, y que tú lo ves que está con lágrimas en los ojos, o tú la ves. Eso no es un set de una película. No es un artista mal pagado que trajeron para decir, y volteé la bandera. No, no, no. Eso es sentimiento, eso es amor. Por eso hemos tomado de estos actos una parte del amor hacia el partido. Nosotros debemos estar cada día más enamorados, amar al Partido Socialista Unido de Venezuela, desde el alma, desde el corazón. Porque es el partido de Chávez, ¿ves? Es de las cosas que nos dejó el comandante Chávez. El partido. Y además lo dejó con una tarea fundamental, pues. El comandante Chávez que, su discurso dice que el partido es la más grande garantía de la continuidad de la Revolución Bolivariana. Para llevar adelante en el tiempo la Revolución Bolivariana. De manera que ahora vamos a completar las estructuras del partido. Y este fin de semana haremos un proceso hermoso también. Hemos hecho la convocatoria, y ahí viene la primera instrucción, convocatoria a todas las UVC. Todas las UVC del país a unas asambleas el día sábado. Voy con las instrucciones, paso a paso. Estamos en el día miércoles, que tenemos esta referencia, una videoconferencia donde hay más de 500, más de 600 salas conectadas en todo el país. Y cuando digo 600 salas, no estoy hablando de una persona por sala. Estoy hablando de equipos en la sala. Más a los compañeros y las compañeras, que nos están viendo por las redes, nos están viendo por las distintas vías. Jueves 10 de noviembre, reuniones preparatorias de las más de 14.000 UVC. Deben participar los y las propulsoras. Las propulsoras y las propulsoras han hecho un trabajo extraordinario. Extraordinario. Han sido... Ha sido fundamental estos compañeros, ellos han... el trabajo que han venido haciendo. Deben estar los jefes de calle, los jefes de comunidad y los jefes de UVC para definir las responsabilidades. Me explico. En cada UVC hay un jefe, pero cada UVC tiene en promedio unas tres... comunidades, o puede tener más, algún sitio puede tener cinco, pero hablo del promedio. Y todas las calles que correspondan a cada una de esas comunidades. Con su jefe deben estar allí. ¿Para qué? Para que cada quien en esa asamblea, reunión preparatoria, en la reunión preparatoria, tenga la responsabilidad. Responsabilidad. Usted va a estar aquí en la entrada, usted es el que va a llevar la pizarra, usted es el que va a hacer el conteo, usted es el que va a escribir los nombres, usted va a llenar el acta y cada quien tenga la responsabilidad. Usted es responsable del ambiente donde se va a hacer la asamblea. Viernes. Organización por UVC. Luego que cada quien tenga la tarea, vamos. A hacer la organización, digo de ya preparar, cada quien vaya a preparar la tarea que le fue encomendada. Y una gran jornada nacional de propaganda, medios, calles, redes y paredes para motivar la participación. Papelógrafo por calle, pancarta por comunidad y un mural por UVC. Fíjense lo siguiente. Esto ya lo hicimos en la primera vuelta. Bueno, eso salió hermosísimo porque la gente fue a la calle a expresar su alegría por el trabajo que estábamos haciendo. Y en este caso, es igual. El día viernes, hacemos esta gran jornada nacional. Voy a aclarar nuevamente. Quiero dejar esto muy claro. Están absolutamente prohibidas. Escuchen bien. Absolutamente prohibida la propaganda de promoción personal. Absolutamente prohibida la propaganda de promoción personal bajo ninguna forma o manifestación. Me explico. Ni en redes, ni en radio, ni en ningún lado, ni en afiches menos de alguien que tenga algún recurso para hacer esto. Absolutamente prohibida. Quien incurra en esta actividad y sea comprobada su participación en actividades de promoción personal individuales, va a quedar automáticamente fuera del proceso. Automáticamente, pues. Está manifestando con eso que no quiere estar. Esto es una jornada del partido, no es una jornada individual. Es una jornada del colectivo. Del colectivo. Luego tenemos el sábado 12 las asambleas de postulación y el domingo 13 reporte y sistematización. De las reuniones preparatorias en las 14 mil y tantas VCH, jueves 10, deben participar, como dijimos, jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de VCH y deben participar los propulsores. Las jornadas de propaganda el día viernes. Asambleas de militantes por VCH para la postulación de equipos parroquiales municipales. Las y los militantes miembros de los equipos políticos estadales, municipales y parroquiales de VCH, escuchen bien, solo pueden y deben participar en la VCH donde votan. Me explico. Actualmente hay un equipo parroquial, hay un equipo municipal y hay un equipo estadal. Para el día sábado ninguno de ellos tiene responsabilidad distinta a ejercer su participación en las asambleas. No tiene que andar dándole vuelta ni al Estado ni a, porque se presta, ni al municipio se presta para malas interpretaciones. Cada quien concentrado en su trabajo. La referencia que debemos tener para el cuoron, que estamos seguros, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, de participación debe estar en 120 personas por asamblea. No tenemos duda, hay jefes de VCH que fueron electos por, con dos mil votos, una señora, ¿dónde fue Maracaibo, ¿verdad? Más de dos mil votos sacó una señora. Sí, sacó una señora. Van a ser asambleas extraordinariamente grandes, seguro, pues. La dirección nacional recibirá los listados de todos los postulados y postulados en los tres niveles territoriales, tanto del PSUV como de la JPSUV y se encargará de asignar los equipos a renovar en aplicación del artículo 6 de los estatutos del partido. Voy, voy. Este sábado no solo es el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también la JPSUV va a realizar su proceso interno para los equipos políticos, parroquiales, municipales y estadales. Nuestra JPSUV va a participar en la misma asamblea, lo va a hacer todos los militantes, hombres y mujeres que estén allí podrán participar en esta tarea, en esta actividad. Fíjense lo siguiente, no debe haber confusión, son tres, en una gran jornada tres actividades distintas que va a tener el PSUV y tres actividades distintas que va a tener la JPSUV. Tres momentos, tres momentos. Las asambleas, horario, 12 de noviembre y tendremos un horario entre 2 de la tarde y 6 de la tarde. Entre 2 de la tarde y 6 de la tarde. Es un proceso de postulaciones, libre, absolutamente libre, ya voy a dar como cuántas personas puede postular alguien, pero es absolutamente libre, sin coacción, sin listas previas, sin líneas, sin propagandas individuales de alguien que crea que, bueno, que sin él o sin ella los equipos políticos estadales, municipales o parroquiales no funcionarían jamás y su nombre tiene que estar a juro. Eso no existe. Eso no existe. Lo que debe existir es la conciencia de las bases de nuestro partido. Se harán las asambleas de manera simultánea en todo el país. En todo el país. Arrancan a las 2 de la tarde y deben finalizar a las 6 de la tarde. Es tiempo suficiente porque el proceso es muy sencillo. ¿Dónde las haremos? Los ideales que se hagan en los centros de votación. todos los centros de votación que es el espacio de la VCH. En caso que no se pueda por alguna circunstancia en un colegio o en un centro de votación hay que buscar el equipo promotor debe buscar un lugar cercano y hacer y dar esa información en todas las comunidades y las calles que pertenecen a esa VCH. Información. Aquí nadie se guarda secreto de nada. De nada. ¿Quiénes organizan y dirigen el proceso? Los propulsores y las propulsoras estarán al frente. Los jefes y equipos de VCH, los jefes y equipos de calle, los jefes y equipos de comunidades. Es una actividad de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela y nuestros militantes, mujeres y hombres, la asumen así. ¿Quiénes participan? Los militantes del PSUV que estén inscritos en el registro electoral de cada centro de votación. Los equipos de calle, comunidad y de VCH de ese sector. No enredemos las cosas. Los casos particulares los atenderemos de manera particular. particular. Esta es la instrucción general para todas y para todos. ¿Quiénes pueden postularse o quiénes pueden ser postulados? Todos los militantes, hombres y mujeres mayores de 15 años que cumplan con los principios, estatutos y reglamentos de nuestro partido. tenemos jefes de calle de 15 a 16 años militantes de nuestro partido y uno les pregunta no, si yo desde que nací ando con mi mamá para arriba y para abajo y bueno, yo he trabajado con el partido y bueno, es un honor, un honor. Imagínate un niño de 16, de 17 años, una niña con esa responsabilidad va madurando rápidamente y son unas joyas que debemos cuidar porque ahí está el futuro de la patria. Ahí está el liderazgo que viene, el liderazgo de los que toman a Chávez como la figura, pues, como el guía. No deben tener ninguna sanción a causa abierta en el Tribunal Disciplinario del Partido. Si una persona, el Tribunal Disciplinario del Partido es un ente muy activo. Nosotros estamos constantemente revisando la conducta de algunas personas y los citamos a Caracas y los sentamos aquí a Caracas. Si tiene un procedimiento abierto, por ejemplo, pactó con sectores de la oposición para quedar como presidente del Consejo Legislativo, es seguro que tiene un procedimiento abierto. Y al tener un procedimiento abierto, no tiene derecho a ser electo en esta, postulado en esta oportunidad. Hasta tanto se cierre ese proceso. No deben estar condenados en delito penal grave. Ningún, ningún delito penal grave. ¿Cuál es el perfil para ser postulado? Ser venezolano o venezolana, ser patriota, revolucionario, antiimperialista y chavista, defensor del legado del comandante supremo Hugo Chávez, militante del PSUV y de la JPSUV, ser factor de unidad, reconocimiento ético y moral. En caso de ser postulado o postulada para el PSUV, ser mayor de 15 años, tener entre 15 y 30 años en caso de ser postulado o postulada para la JPSUV, me explico, cualquier joven puede ser parte del partido, de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela como ha sido hasta ahora. Ahora, la JPSUV tiene unos límites de edad, que es hasta los 30 años. Entonces, no puedo postular yo a un joven como, qué sé yo, como de aquí, como Ricardo Molina, para el partido, porque Ricardo Molina tiene 32 años, excedió el límite de edad, ¿verdad? Entonces, solo los límites son para la JPSUV entre 15 y 30 y para el partido de 15 en adelante. No, no, el partido de 15 en adelante. Cualquier joven puede estar en la estructura. Si es postulado, se considerará, pues. No podrá ser postulado en ningún nivel la persona que haya sido candidata en alguna de las últimas dos elecciones por algún partido distinto al PSUV o al gran pueblo patriótico. Me explico, me explico. Hay gente nuestra que perdió en las internas y se fue con otro partido. Y ahora, ¿quiere venir al partido? Bienvenido. Lo que no puede venir es como jefe. Bienvenido a nuestro partido, bienvenido a nuestro partido. Pero deben entender que nosotros no debemos premiar una conducta divisionista. Lo recibimos en nuestro partido, pero a trabajar otra vez, y a demostrarle a la gente que se incorpora verdaderamente a la lucha del partido. No haber sido sentenciado o sentenciado por delito penal grave ni inhabilitado o inhabilitada por la Contraloría General de la República. No estar sometido o sometido a procesos disciplinarios internos en curso en el PSUV ni poseer sanción alguna vigente por el Tribunal Disciplinario. Metodología del proceso. Se verifica la participación a las 2 de la tarde arranca y se hace listado de asistencia. Aquí está. Este es un modelo que vamos a utilizar. No sé si esto se ve por aquí o por algún lugar. Un modelo ya elaborado para que quede constancia. Aquí está. Número 1. Nombre. Dios dado. Cabello. Cédula. Tal. Teléfono. Tal. Huella. Tengo constancia que yo participé en mi VH. Y así se hace el listado de los asistentes para nosotros tener ese registro necesario pues para ese fin. Higno del partido como debe ser lectura de la metodología aplicada que es esto mismo y esto va a estar en las redes de nuestro partido y debe ser de dominio de todos los militantes y las militantes. Se inicia la asamblea para la postulación y los presentes podrán postular hasta 4. Escúcheme. Personas para el PSUV y hasta 4 para la JPSUV de cada nivel territorial. Me explico. Me explico. En el primer momento va a tener 3 momentos utilizar las palabras de compañero vicepresidente de organización 3 momentos de la actividad. El primer momento es la postulación de los equipos políticos estadales PSUV y JPSUV. Se abre el proceso y la primera actividad momento que tiene es vamos a postular a los que usted cree que deben estar en el equipo político estadal del PSUV y de la JPSUV. Me paré yo y di 4 nombres para la JPSUV y postulé 2 nombres para el partido. ¿Qué debe hacer el que está anotando? Registró los nombres. Se levantó el compañero Pedro Infante y puso a consideración 4 nombres para la JPSUV y 4 para el partido. Y así vamos nosotros haciendo las postulaciones que debe tener el momento. Cerrado el momento ¿alguien más va a postular? Nadie más. Cerrado el momento de postulaciones para el equipo político estadual. Segundo momento vamos a postular a abrir el proceso para postular a los compañeros y las compañeras de municipio equipo político municipal mismo procedimiento. ¿Alguien más va a postular? Nadie más postula. Pasamos al equipo político parroquial y cerramos la rueda con el equipo político parroquial. Se organizan las listas de postulados se corrigen si hay mira no es Julián sino Julio en orden alfabético según el primer nombre para que nadie vaya a sentir que la lista es prelatoria y tiene alguna preferencia entonces establecemos cuál es la la condición para elaborar la lista la primer por nombre y apellido en orden alfabético desde el primer nombre a la persona me explico irá primero alguien que se llame Adrián comprado con alguien que se llame Manuel en el primer nombre lo que se llame por ejemplo Xiomara van de último X,Y,Z ¿quién,Z? Zuli Zulay que es última en la lista pero no significa que eso tiene algo que ver con el nivel de preferencia hacia Zuli o Zulay las listas a consignar están conformadas por la cantidad total de militantes postulados y postuladas a la asamblea basta que alguien se levante y postule a una persona para que quede registrada en la lista se elabora el acta y se recogen las firmas de los testigos y acompañantes todo ordenado el jefe de Uecher debe transmitir el resultado a la sala de cómputo municipal y a través del CC 200 no debe haber ningún tipo de de no que se me olvidó no, es una de las tareas que tiene jefe de Uecher comienza a ser evaluado su trabajo como jefe de Uecher de manera ya en la práctica pues todos vamos a hacerlo bien si seguimos la metodología no va a haber ningún tipo de problema los jefes y jefas de Uecher serán los encargados de transmitir los reportes a través de los centros de cómputo se debe reportar la información y datos del proceso de renovación de las estructuras medias del PSUV a través de la plataforma CC200 PSUV se debe transmitir fotos del acta de postulado fotos fotos de la asamblea fotícope lista con cédula de los postulados y postuladas para cada proceso y su teléfono hay que agregarle teléfono actualizado de los participantes y debíamos agregarle aquí la lista de los presentes que les vieron que ¿ah? el acta de asistencia ¿qué debemos respetar en las asambleas de postulación en las Uecher? perdón el jefe de Uecher es garante de los originales de esa actividad si nosotros requerimos por alguna circunstancia el acta de la Uecher de la escuela Rafael María Varal allá en en el furrial el jefe o jefa de Uecher debe tener las originales debe tener su soporte pues porque es a él o a ella que nosotros vamos a requerirle eso ¿qué debemos respetar en las asambleas de postulación en las Uecher? no hay línea no es que no hay línea telefónica no hay línea de nadie no que esto lo mandó el alcalde no le paren no que esto lo mandó el organizador del partido no le paren no que el de movilización anda con esta lista que hay que aprobar votenla no hay línea de nadie el presidente Nicolás Maduro no tiene línea de nadie el presidente es la base del partido y así es la posición nuestra y así es nuestra posición los gobernadores y alcaldes por estatutos nuestros son considerados miembros natos de las direcciones estadal y municipal por lo tanto no deben ser postulados ellos ya son parte de la estructura de nuestro partido los gobernadores y alcaldes que son del partido socialista unido de Venezuela todos los y las participantes postulados y postuladas deben cumplir con los principios rectores del proceso del código de ética y los estatutos del partido en el marco de la unidad y la mística revolucionaria no nos ocurrió nada en las asambleas que hicimos para las calles las comunidades y las jubes y las jubes y las chenadas que lamentar me explico riñas peleas no ocurrió nada de eso aquí menos debe ocurrir pero menos menos debe ocurrir de todas maneras los enlaces estadales tanto el partido como la JPSU deben estar muy alertas para atender cualquier caso está prohibido todo tipo de propaganda personal por cualquier vía sea digital mensaje de texto whatsapp yo le voy a decir algo los que andan en cadenas de whatsapp a mí me envían cadenas de whatsapp me llegan vota por postula a Diosdado Diosdado es chévere a mí me llega eso porque la gente lo envía y dicen mira Diosdado aquí están mandando esta línea y Diosdado toma nota y llama al enlace y le dice mire el señor aquí en su estado está pasando esto averigüe ¿por qué? porque tampoco es que yo voy a creer las cosas de una vez porque si yo quiero perjudicar a Pedro entonces yo saco un afiche de Pedro Pedro es como tú ¿ah? claro Jesús viene Jesús Jesús faría nota aquí entonces debemos cuidar los detalles ¿eh? debemos inclusive algún sector de la oposición pudiera generar para dividir y entonces saca unos afiches de Nahum en Caracas ¿eh? saca unos afiches de Nahum para que lo postulen ah mira aquí en Nahum ah Nahum pero no lo hizo él sino que lo hizo alguien de la oposición eso todo se sabe aquí no hay secreto eso era antes ahorita con un teléfono cualquiera transmite no es como esas reuniones que está teniendo el presidente ya en en la cumbre esta del clima bueno este si no hubiese las redes no se supieran pero todo esto todo ahorita es inmediato las televisoras hubiesen censurado esas cosas pero ahorita no con un teléfono usted se convierte en el mejor reportero o reportera del mundo ¿verdad señora Tania? claro y no hay quien te censure por eso cuando hablan no la libertad de expresión de los grandes de los medios no la libertad de expresión no es de los medios la libertad de expresión es del ciudadano de la ciudadana porque aquí los grandes medios eran los que controlaban todo y te sacaban si ellos querían no si tú debías estar en un periódico si ellos querían lo hacían entonces este tema de la promoción tengamos cuidado pues de eso hemos vivido muchas cosas nosotros muchísimas cosas redes sociales o físicas o déjenme que esté haciendo una reunión porque les voy a entregar la lista de los que van me mandan fotos por whatsapp ustedes saben cómo mandármela a mí sólo se deje promover la participación en el proceso hagamos una promoción del proceso tan hermoso que vamos a hacer el sábado vayan los enlaces vayan ustedes compañeros a los estados a dar las ruedas de prensa vayan a los municipios a dar las ruedas de prensa a informar y díganle a la gente que actúen de plena conciencia libres como nos enseñó Chavo sólo se debe promover la participación en el proceso cualquier militante que infringe esta normativa puede ser objeto de medidas ejemplarizantes yo le agregaría puede y será objeto de medidas ejemplarizantes cuando se compruebe que está incumpliendo con las normas voy a algunas preguntas que hemos recibido los municipios que tienen una sola parroquia postulan equipo parroquial y municipal nosotros hace como 5 o 6 años habíamos tomado algunas decisiones y voy a en el sentido de los equipos políticos parroquiales cuál es la idea que donde podamos tener equipo parroquial tengamos equipo parroquial donde podamos entonces los municipios respondo en estos casos se postula cuando hay un por ejemplo municipio municipio que tenga el callado tiene una sola que se llama municipio el callado tiene una sola parroquia entonces ahí no vamos a tener nosotros dos estructuras sino que tendremos una sola estructura que es la municipal por ejemplo si el callado tiene tuviese o cualquier municipio tuviese siete parroquias ¿cuántos equipos parroquiales vamos a postular? siete si tiene 15 ¿cuántos vamos a postular? 15 si tiene una nos quedamos con el equipo político municipal si tiene dos nos quedamos con el equipo perdón si tiene dos postulamos dos dos claro ¿no? eso que hace tenemos nosotros hasta ahora 70 municipios en todo el país que tienen una sola parroquia esos 70 municipios solo tendrán equipo municipal hasta ahí llegamos ya veremos los casos particulares luego las particularidades por ejemplo Caracas siendo un municipio nosotros por la estructura de Caracas nosotros a las parroquias de Caracas siempre le hemos dado un tratamiento distinto ¿ves? porque lo obliga lo han obligado las mismas situaciones en los casos particulares nosotros los vamos atendiendo los alcaldes y alcaldesas gobernadores y gobernadoras deben postularse ellos son miembros natos de su municipio y de sus estados y no debe postularse me explico en su municipio es miembro nato en su estado es miembro nato ahora el equipo la dirección nacional considera que el el alcalde de un municipio X tiene una tiene una función antes de ser alcalde tenía una función fue electo ahora por decir algo formación por decir algo en el equipo político estadal la dirección nacional considera si lo dejamos con esa responsabilidad o le podemos dar otra responsabilidad no es excluyente pues que que un alcalde pueda formar parte del equipo político estadal pero eso lo decide quien la dirección nacional de acuerdo al artículo número 6 de la de nuestro reglamento algún jefe de VCH comunidad o calle puede ser postulado a las estructuras medias todos los militantes pueden ser postulados incluso si son de la estructura en el caso que se designe un equipo parroquial municipal o estadal deberá dejar la tarea de estructura de base se mantiene el principio de una persona por cargo me explico yo soy jefe de VCH me eligieron en agosto pero salí postulado como parte del equipo político municipal para ser parte del equipo municipal o estadal o parroquial y mi nombre va ahí resulta que se decidió que Diosdado quede en el equipo político municipal Diosdado no puede ser parte del equipo municipal y jefe de VCH se queda en el equipo municipal y en la VCH quien debe subir el que llegó de segunda elección es un proceso muy transparente pues me explico voy más a fondo aún los liderazgos nuestros deben surgir desde las bases llegará el día llegará el día que los equipos políticos estadales municipales y parroquiales sean líderes de calle líderes de comunidad líderes de VCH el que entendió entendió y es bueno que lo entiendan es bueno que lo entiendan no es el partido un grupito el partido de responder a los auténticos liderazgos en calle en VCH y en comunidades ¿hay alguna restricción para los diputados directores delegados o miembros de equipos estadales municipales parroquiales? no cualquier persona puede ser postulada yo un diputado lo pueden postular sin ningún tipo de problema o que se yo un delegado al congreso puede ser postulado o postulado bueno creo que es eso ¿no? creo que es eso si hay alguna pregunta les agradezco iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión muy buenas tardes ¿qué tarea central tendrán las estructuras en las parroquias en los municipios y en los estados teniendo en cuenta la nueva visión estratégica del PSV? mira el presidente nos ha dado una instrucción al partido o nos dio varias pero quedan condensadas en tres tareas una que el partido sea el partido de gobierno el partido gobierna en el territorio en el poder popular esa es una de las tareas dos consolidar una nueva mayoría ¿cómo consolidamos nosotros una nueva mayoría? también lo hemos puesto en práctica con el lema de unir de organizar unir sumar con la orden de organizar unir sumar y la tercera es el congreso la nueva época de bueno la manifestación del poder popular en movimientos sociales que deben ser sumados a la estructura de de nuestro partido o a la estructura de la revolución cada quien dentro de sus particularidades ahora el partido para cumplir con esto debe eliminar el sectarismo el sectarismo no es la vía para concretar una nueva mayoría el sectarismo es una vía para quedarse reducido y además ir reduciéndose con el tiempo con el tiempo entonces tarea lo inmediato construir una verdadera estructura política que convierta al partido socialista unido venezolano en el partido de gobierno ahora tenemos dos frentes el tradicional que es electoral el electoral de siempre es necesario ganar las elecciones si no nada de esto tiene mayor sentido sería una planificación en el aire no tendríamos como ponerla en práctica hay que ganar cualquier elección entonces estos equipos deben coordinar con los actuales jefes de calle comunidades y con todas las las vch para que no haya lo que nosotros hemos llamado aquí en el partido puntos ciegos es la cosa como este en silencio en silencio no debe haber lugares silenciosos para el PSU el PSU debe estar en todo el territorio nacional pero eso es lo electoral pero además en lo social el partido tiene que convertirse en el motor para mira los reclamos que haya que hacer los hace el partido ¿a quién? a un alcalde o un gobernador que es de su partido ¿para qué? para ayudarlo a ser más eficiente no para esconder absolutamente nada tareas tenemos muchísimas pues pero creo que ahí arranca de una vez mira lo más importante de esto es que esperamos que este proceso esperamos que este proceso rompa con la idea de que las cosas se deciden en Caracas o las cosas se deciden en la capital o no mira eso lo decide el equipito que está allí es las bases del partido los que toman las decisiones son las bases de nuestro partido y así debe hacerse el presidente mira puesto en práctica una metodología que es del comandante Chávez que es la dirección colectiva el presidente creo que es el que más da el ejemplo en eso de tener una dirección colectiva un alto mando político un alto mando político militar de acuerdo a la situación que se vaya a discutir eso debe estar en los estados debe estar en los municipios debe estar en las parroquias debe estar en las UCH debe estar en las comunidades debe estar en las calles es la máxima expresión bueno de un gobierno eminentemente popular gracias la segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por Llevecae Mundial buenas tardes saludos luego de este proceso de las estructuras medias del partido considera que ya queda el PSU listo para afrontar los próximos retos electorales que se avecinan ya para el país si no es así que haría falta dentro de la organización del partido para encarar estos retos y otra pregunta tiene que ver ya con las tareas que se han venido desarrollando con por ejemplo el 1x10 ha venido el partido renovando ya las estructuras de base pero ahora las estructuras organizativas digamos municipales parroquiales y estadales esto va a representar algún reajuste en lo que son las tareas del 1x10 en todo el territorio nacional han venido añadiendo nuevas responsabilidades en la materia del 1x10 y como queda el relacionamiento del partido con el gran polo patriótico de cara a lo que usted acaba de decir la importancia de que el PSUG garantice un triunfo electoral en los próximos compromisos comerciales en Venezuela gracias gracias Alessandro bueno tú sabes que en números el partido socialista no de Venezuela es una vamos a decir una superestructura política a lo de los números comparado con cualquier organización política de la oposición ninguno se compara con el PSUV en números ni sumados ellos se compara con el PSUV ni sumados porque inclusive dentro de los partidos de la oposición hay divisiones públicas notorias y comunicacionales evidentes tangibles tangibles no se soportan ni entre ellos mismos nosotros tenemos el PSUV que es una superestructura que practica y pregona un valor fundamental que es la unidad aquí nosotros podemos estar en desacuerdo en varios puntos los discutimos y una vez que se aprueba cuál es la vía y cuál es la posición todos salimos a defender ese punto como que fuese nuestro nuestra propuesta ¿por qué? porque es una decisión tomada en un colectivo esta dirección nacional y ambas pues la JP SUV y el PSUV yo les digo a la gente aquí exponemos un punto y yo anoto los derechos de palabra por cada derecho de palabra 20, 25 personas todos hablan todas hablan y fijan su posición pero una vez que tomamos la decisión los que hablan y los que no hablan nos metemos por el mismo camino es un ejercicio nosotros creemos en esa dirección colectiva el partido mira no es que el presidente se reunió allá y dijo tal cosa o Dios dado no, no el partido aquí discutimos nosotros y la JP SUV es exactamente igual es una fuerza y su fuerza es mayor por el carácter colectivo de sus decisiones de las decisiones que se toman en beneficio del partido y de nuestro pueblo listos claro ah, perdón inclusive cuando nosotros sumamos al gran pueblo patriótico que también es un factor de unidad cada quien con sus particularidades pero el gran pueblo patriótico es un factor de unidad es un bloque más allá de una declaración de una persona de otra ahí está pues y los que se han ido del gran pueblo patriótico este no se han ido en verdad por principio sino por las cúpulas que dirigen los partidos me explico las cúpulas que dirigen al partido comunista de Venezuela ellos tienen sus intereses esas cúpulas están asociadas y los dirigentes del partido comunista lo saben están asociados con Rafael Ramírez están asociados es la misma opinión del imperialismo la tiene Figuera y el grupo que está alrededor de Figuera y ellos el pueblo se molesta el pueblo del partido comunista de Venezuela lo han manifestado y ya están haciéndolo abiertamente a mí me han enviado en esta semana al menos tres o cuatro cartas de los estados no me corresponde a mí porque no milito en ese partido pero eso le ocurre a todos los que se van de la revolución les salen los colmillos se convierten en carnívoros se quieren comer entre ellos mismos entonces cuando tú eres el gran polo gran polo una fuerza política pues una gran fuerza política ¿listos para los próximos retos? sí estamos listos para los próximos retos con esta estructura ya no nos queda más nada nosotros que nada ¿verdad? nada completar Lizando estos puntos del silencio que te hablo que pudiera ser que en una calle de un sector de Venezuela no tengamos nosotros presencia ¿por qué? porque bueno es un sector altamente opositor y históricamente en esos sectores a nuestra gente las persiguen y ha habido miedos es distinto un militante de la oposición que pueda vivir en una zona popular nadie le hace nada como debe ser pero si un chavista es un chavista y vive en un sector de de los que se creen clase media los persiguen entonces la gente permanece como escondido son chavistas pero prefieren no exponerse y a veces es mejor no exponerlo ahora nosotros tenemos que hacer ese trabajo para que no haya lugar de Venezuela donde no estemos nosotros listo nos faltaría si bueno si nos faltarían algunos detalles el 1x10 ese que tú hablas porque una cosa es el 1x10 de buen gobierno y una cosa es el 1x10 electoral que nosotros tenemos que ir afinando para que en la mayoría de los casos coincida en estructura pero tú sabes que en el 1x10 de buen gobierno se han registrado personas que ni siquiera son de no es que no son del PSUV se han registrado personas que no son ni siquiera ni siquiera apoyan a la revolución pero se han registrado y han reportado fallas de los servicios en algún lugar de donde ellos viven y han sido atendidos y han sido atendidos esa es parte de nuestra tarea también atenderlos políticamente gracias última pregunta por Andrea Romero de Canal I Buenas tardes Buenas tardes Mis preguntas son las siguientes Ustedes hablan de una nueva maquinaria política eso implica la incorporación de más jóvenes a propósito de la renovación de las estructuras medias ¿qué estrategias se están utilizando para incentivar a esa parte de la población que es tan difícil de cautivar? Mi segunda pregunta ¿cree que esa revisión constante que se hace como Contraloría Social es lo que ha garantizado que el partido se mantenga en relación estrecha con los venezolanos y se logre dar respuesta inmediata a los problemas que se puedan estar presentando? Gracias Mira gracias Andrea esto es un partido joven el Partido Socialista Unido de Venezuela fue fundado el 15 de diciembre del año 2006 del año 2006 no tenemos ni 20 años no tenemos ni mayoría de edad todavía vamos para 16 años ahora y está lleno de jóvenes pero tú tienes toda la razón el partido estas renovaciones nos permiten a nosotros ver la cara del partido en los jóvenes de 15 de 16 años que se incorporan como jefe de calle como parte eso no lo tienen en ningún otro partido esa oportunidad no la tiene una juventud en ningún otro partido ahora nosotros cubrimos los frentes culturales deportivos cubrimos la frente de recreadores cubrimos la frente estudiantiles estudiantiles y no nos da ningún temor porque esta revolución es para todos los venezolanos y las venezolanas y si donde hay una poderosísima beta para hacer lo que un gran joven venezolano decía de hacer irreversible la revolución bolivariana me refiero a Robert Serra es en la juventud no hay nada que le guste más a la juventud que se le hable claro que le den oportunidades y este partido lo hace el comandante Chávez le abrió las puertas a la juventud y el presidente Nicolás Maduro no solo se las dejó abiertas sino que ha buscado otras posibilidades para que los jóvenes se incorporen ahí está te hablo por ejemplo del congreso de la nueva época hay jóvenes que no no militan en el partido socialista unido venezuela pero que han comenzado a sentir una afinidad hacia la revolución bolivariana eso que tú dices de la presencia del partido en la contraloría lo vimos en las tejerías lo vimos nosotros estamos viendo en Anzuate y ahorita en Falcón allá en el Castaño lo vimos en Barinas nosotros por ejemplo te digo hoy está de guardia en las tejerías de la dirección nacional Jesús Faría guardia desde que eso ocurrió hace un mes tenemos al menos un dirigente de la dirección nacional debe estar allá todos los días y además informar a la dirección nacional de lo que ocurre allá o de alguna eventualidad que pudiera ocurrir en estos lugares es la relación de un partido que siente que lo que le ocurre al pueblo le está ocurriendo al propio partido es una relación sana es una relación excluyente por eso la invitación que le hacemos a los jóvenes sí pero le hacemos también esa invitación a los que de alguna manera fueron manipulados y les hicieron creer que la revolución iba en contra de ellos gente que le entregaron una vivienda se le entregó la revolución y después creyeron el mensaje que salía en Glovisión que le íbamos a quitar la vivienda que ya le habíamos entregado a los jóvenes a las personas que se fueron del país manipulados engañados por una gran campaña mediática a nivel internacional contra nuestra patria ese llamado es para ellos también vénganse para acá para Venezuela incorpórense y vamos a trabajar juntos el llamado a los emprendedores a las emprendedoras que han encontrado una forma distinta de generar ingresos para su familia vénganse con nosotros es con la revolución porque cuando aquí el imperio lo cual se ha demostrado auténticamente y sin ningún tipo de dudas aplica sanciones y llega y persigue a los líderes de la revolución bolivariana y le aplica sanciones a las cuentas de PDVSA no, no es a los líderes de la revolución bolivariana que le hace daño es a nuestro pueblo no podemos comprar medicina no podemos comprar alimentos han hecho que venezolanos se vayan y abandonen sus cosas aquí en Venezuela y se vayan a pasar trabajo y a ser maltratados en otros países y que ha hecho una revolución responsable bueno plan vuelta a la patria les pone aviones para que regresen a su patria y los recibe con los brazos y el corazón abierto porque son venezolanos igualitos a ellos hay que incorporarlo a ellas hay que incorporarla creo que que este partido mira tú ves aquí mujeres la mayoría son mujeres en el partido a mi me daba pena preguntar donde estaban los hombres en los actos porque nos quedamos muy mal cuando yo nos preguntaba por las mujeres este era era muy triste ver que los hombres éramos muy poquitos casi todos son mujeres 80% 70 y pico por ciento y donde está la mujer es una fuerza que eso no lo detiene nadie no lo detiene nadie trabajadores trabajadoras la juventud incorporada los sectores religiosos las personas con discapacidad la sexodiversidad adultos mayores hemos intentado y lo seguiremos haciendo por todos los frentes para que la gente se incorpore como una fuerza viva a trabajar por esta patria y creo que hasta ahora nosotros podemos decir que eso ha sido interpretado por un buen número de venezolanos y venezolanas por eso el partido cuando preguntan en una encuesta bueno el partido socialista unido venezolano parece que está corriendo en otra carrera solo despegado y el resto muy lejos de la cantidad de la aceptación que tiene eso nos dice ah no vamos a quedarnos cruzados de brazos no nos vamos a quedar cruzados de brazos por eso por eso está la renovación por eso está la renovación porque las cosas cuando el presidente Nicolás Maduro habló hace algún tiempo de una nueva época han venido cambiando y la política es cambiante constantemente cambiante y hay que adelantarse a los hechos hay que preverlos hay que planificar y nos adelantamos a los hechos con respuestas respuestas acertadas cuando nosotros decimos que el CNE puede decir mañana que son las elecciones puede decirlo y nosotros participaremos y ganaremos puede hacer eso la oposición no lo puede hacer andan hablando que si plan B plan C plan D no sé qué planes serán eso porque no tienen ni siquiera plan A divididos peleados y sabes que es lo que los ha dividido ellos el dinero el dinero es lo que los ha puesto a pelear a todos y a todas peleándose por el dinero que se han robado que es de los venezolanos y las venezolanas de manera que el partido es eso una gran fuerza jóvenes vénganse para acá compañeros que estaban por fuera vénganse para acá que este es su pueblo este es su país vamos a trabajar juntos por la patria creo que que esta jornada del sábado es un momento estelar del partido un gran momento de nuestro partido hagamos hagamos por eso el llamado a nuestra gente a hacerlo bien el ejemplo que nos dieron en las calles en las comunidades en la UEC estas estructuras intermedias deben asumirlo y entenderlo lo de las calles comunidades y UEC fue extraordinario una jornada ejemplarizante de civismo de moral de participación de patriotismo bueno del partido de nuestro partido de chavismo alguna gente en el mundo preguntan ¿qué hace esta gente en Venezuela? esto es lo que hacemos esto es lo que hacemos organizar unir sumar para triunfar y nosotros venceremos buenas tardes muchísimas gracias a todas y a todos este 12 de noviembre cierra la renovación de las estructuras con la escogencia de los equipos parroquiales municipales y estadales mediante asambleas en las 14.000 VCH en este proceso se dan instrucciones desde la dirección nacional en donde que es un proceso de escogencia libre que el militante mayor de 15 años puede participar postulándose o postulando a otro es la información y con ella vamos a retornar el contacto con la escogencia y con la escogencia